Muy bien, bien, ya no es ninguna novedad, porque esto viene circulando ya hace algunos días, se separaron Tini, Spessel y De Paul. Pero lo que nosotros queremos saber es cuáles son las consecuencias de este final. Pablita Galoni, ¿qué va a pasar? Bueno, cosas que ayer se dijeron, se dijo de todo, pero no escuché en ningún lado algo que nos va a dejar a todos bastante sorprendidos y quizás con un corazón roto, acá, acá nomás, acá nomás, porque, les cuento, cuando gana la selección, que De Paul se viene a la Argentina, él se alquila una casa, se alquila una casa en Nordelta, y se instala ahí con Tini. Esos días eran como los días perfectos para los dos, porque estaban tranquilos, estuvieron viviendo juntos, unos días nada más. Además, él, recuerden que cuando se separa de Camila Holmes, ellos tenían un departamento de Puerto Madero, ese departamento le queda a Camila, que es donde vive actualmente con sus dos hijitos. Que, de hecho, habían ido a ver varios departamentos, pisos, en realidad, para ver dónde se instalaban, y finalmente terminan en Nordelta. Terminan en Nordelta también por la experiencia que tienen otros jugadores de fútbol, puntualmente en Lionel Messi, que cuando va a instalarse en su casa, en su piso de Puerto Madero, no puede moverse, pero ni medio centímetro, entonces dice, alquilo también una casa en Nordelta. Lionel Messi alquila la casa más cara que hay en Nordelta hoy en día, que es en la isla, vecinito de Constantin, el fundador de Nordelta. Es una casa que, si quieren, la pueden comprar, podemos ir recaudando entre todos, vale unos 7 millones de dólares nada más. Pero en esa casa estuvo unos días Lionel Messi, después de sufrir el acoso, obviamente, de todos los hinchas que querían ir a saludarlo, ¿no? Entonces, de Paul, cuando se entera de todo esto, dice, me voy a una casa un poquito, un poquito más. ¿De cuánto? Unos, está valvado en unos 2 millones, 3 millones, porque el barrio es la Alameda, que es un barrio dentro de Nordelta, que es de los primeros barrios, con lo cual quizás es el que menos cotiza hoy en día. Hay otros que tienen unos precios un poquito más elevados, como el que es nombrada. Bueno, no, él la alquila. Pasan unos días ahí con Tini y se empiezan a entusiasmar con la idea de comprarse algo juntos. ¡Ah! ¡Qué pronto, ¿no? ¡Qué rápido, eh! Bueno, pero usted... Muy empalentonado con el Mundial, ¿no? No, pero te cuento por qué. Tini, cuando viene a la Argentina, vive con sus padres. Tienen una casa muy linda, enorme, ella tiene una entrada separada junto con su hermano. No, digo, no es que comparte con la mamá y el papá, pero están como en el mismo medio tano, ¿viste? Están como en el mismo lote, podemos decir. Entonces, no daba que De Paul, cada vez que viniera a la Argentina, estuviese con Tini. Y con los papás de Tini. Con el papá de Tini. No. Entonces, ellos aparentemente empezaron a soñar con esta idea. En un momento dijeron, ¿nos compramos un terreno? No, vamos a mirar casas. Entonces, estuvieron mirando por Nordelta casas, o habrían estado mirando por Nordelta casas, y estaba ese sueño, y estaban a punto de concretarlo, aparentemente no les cerró ninguna casa, y dijeron, bueno, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Sí. Bueno, chicos, un poquito más adelante fue nunca. El abismo. Fue el abismo. ¿Qué pasa, Pau? Bueno, pero menos mal, porque si no... Por más que ellos querían hacerlo, y estaba ese deseo, y porque, además, chicos, dos más dos, no iban a venir a vivir con los papás de Tini al lado, ¿no? Sí. No. Dijeron, vamos a dejarlo para más adelante. Ahora qué rápido pasa todo en la vida de Tini y de Paul, ¿eh? Pero con todo respeto, Tini... Pero en la vida de todos los famosos pasa todo rápido. Bueno, pero acá se estaban, por ir a vivir juntos, van a haber terrenos, casas, pisos, de esto. Bueno, bueno. Los otros tienen el deseo de irse a vivir. Por lo menos no tuvieron un hijo. Podría haber sido peor, Tini. Bueno, Rodrigo de Paul vive su vida como juega al fútbol. Él es rápido dentro de la cancha y le sacó roja a Tini. Bueno. Porque Tini lo dejó a de Paul. Hay que decir las cosas como son. ¿En serio? ¿Sabés qué hizo de Paul? Se tatuó el nombre Tini porque tenía cola de paja, me dijeron. Ay, no. Ah, mirá si te vas a tatuar porque tenés cola de paja. A ver, ¿qué sabes, casas, la doy? ¿Por qué no hablas de la compatibilidad de convivencia? A ver. Incompatibilidad de convivencia. Estamos en presencia de una estrella artística como Tini, que tiene que estar viajando, giras, ensayando. Y estamos en presencia de un deportista de alto nivel que tiene que estar concentrado, que no puede vivir de noche, que tiene que hacer vida sana. Y me parece que esos dos mundos son bastante difíciles de hacer compatibles. Y me parece que él tiene una ex con dos hijos muy chiquitos. Es verdad. Y que su historia con su ex, con Cami Holmes, fue súper mediática, la separación. Y que Tini sufrió muchísimo todo lo mediático que estuvo. Porque es una chica que pensen que su vida, entre comillas, Disney, ¿no? Vinculado como a los lindos, nunca ningún escándalo. Y de repente estar ahí como pululando con... Y un ex sueno, lengua de... Bueno, claro. Que fue el primer... Yo les dejo el sueño truncado de la casa millonaria y el corazón roto de Rodrigo de Paul, que cuando venga va a tener que buscarse una casa solita. Y el tatuaje que va a tener que reformular. Y el tatuaje que va a tener que reformular. ¿Quién es Roquetti? Marcelo Roquetti es el abogado de Rodrigo de Paul. Bien. Y dice, la semana pasada le hablé y no me contestó nada. Y esta semana traté de comunicarme y no pude. Está depresivo. Dice... O sea... Se divorció de Roquetti. Está depresivo. No, no, no. No, no. Es el contrario. Porque le contestaba permanentemente. Me parece... Y esto es una opinión... Está triste. Exacto. Acá está diciendo la señora Palmeiro con muchísima desactitud. Está triste. Pero claro. Y esto es una opinión personal. Me imagino que en esta circunstancia nadie va a poder... Palmeiro podría ocuparse, ya que la mencioné. Epa, ¿eh? Ay, sí. Perdón. Igual hay que saber algo, ¿no? ¿Cómo la pandemia se entiende? Me parece que todos pedíamos hacer que Camila Holmes celebre este momento. Y ella estuvo muy bien diciendo, ya no es mi tema. Me parece que hay que terminar de... ¿Te creemos? Tiene un problema Camila Holmes, también te quiero decir. El que estuvo feliz fue el papá de Camila, porque manifestó hermosa mañana. Sí. Y porque canteó el fuego, ¿eh? Bueno, gracias. Hermosa mañana. Hermosa mañana, ¿verdad? Sí. Te lo juro por mi mamá. La presencia de Camila Holmes en el programa de Pamela David, en Desayuno Americano, le pudo haber gustado a todos los televidentes, pero a alguien le dejó acá una espinita. ¿A quién? Contando. Que no podía tomar el mate a la mañana, nada, 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 nada. ¿A quién no le pasó? Y es al señor José Sosa. Al novio de Camila Holmes. ¿Pero qué le molestó? Ah, bueno. Todo. El novio de Camila Holmes es un futbolista. Fútbolista, gran futbolista. Dicen que es divino, yo no lo conozco. De la plata. Es muy fachero. Tiene mapacha de Paul, ¿eh? ¿Sí? ¿De sí? Ay, hagamos, por favor, le pones los motos, le pido a la producción. Me parece que Sosa, Sosa tiene, no es campeón del mundo, pero... Bueno, el señor José Sosa estaba enojadísimo ayer, porque lo que le habría dicho a su novia es, querías distanciarte de tu ex y ahora te sentás a hablar el día que se separa de la novia. Bueno, pero le preguntan. ¿Qué es lo que le hablaba hace dos días? Bueno, chicos, perdón, Camila también tiene que armar su carrera, es modelo, va a estar en el bailando. Pero va a formar parte de su vida, el papá de sus hijos, durante todo el tiempo. Sí, toda la vida. Justo el día, pero justo el día que se separa y recordemos que ya anda dando vueltas por todos lados que en algún momento de Paul y Camila habían tenido como un aproach. Rogetti que está viendo el programa me aclara que no es que no habló, sino que no habló de la separación por Rodrigo, no le hizo misión. Bueno, perdón. No es lo mismo. Camila también me parece que tuvo un tatuaje relacionado a Rodrigo de Paul. Y ayer nos cruzamos con Camila en los pasillos de América y no respondía nada, pero cuando le preguntamos por el tatuaje dijo, yo también tengo un tatuaje en referencia a quien fuera Rodrigo de Paul. Es decir, él pasa por tu vida y te hace un tatuaje. Pero se ponen chiquitos para después taparlo. Bueno, pero Rodrigo te tatúa la vida, es la marca del deseo. Sí. Rodrigo te tatúa la vida. Y comparte además un solcito. Sí. Y él tiene un solcito y él también. Y ahora tiene... Y fíjate a esa moda de tatuarse. Sí. Bueno. No, 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 no. No.